Literalmente, mi novio está ahí al lado y se siente muy extraño grabar con alguien pero traigo los ánimos puestos y creo que no me escucha para nada Hola YouTube, bienvenidos a este video, yo soy Maquis Camargo y hoy les traigo los favoritos de enero del 2017 los primeros favoritos del año si no estás suscrito a mi canal puedes buscar el botoncito aquí abajo que dice suscribirse y picarle para quedarte conmigo hoy les voy a platicar, como ya les decía, de los favoritos de este primer mes del 2017 que ha sido muy difícil para todo el mundo ha sido una mierda para todo el mundo en cuestión de política y todo eso y para México también ha sido muy difícil pero hoy les traigo cosas más light vamos a hablar de cosas más light y me puse labial porque tal vez así no se me hace el hilo de baba el famoso hilo de baba que todo el mundo nota y odia y que yo nunca me doy cuenta que tengo hasta que ustedes me dicen entonces combinación de agua y labial tal vez sea la solución para quitarlo por completo porque no quiero que ustedes estén incómodos en mi video vamos a empezar con los favoritos primero de las cosas físicas perdón hay un perro ladrando de las cosas físicas hoy está el video medio raro, estoy medio rara pero es un desastre ahorita ya me tengo que ir ya casi entonces pero aquí les quería subir el video lo primero que ha sido mi favorito este mes es la nueva combinación de base con polvo de Clinique creo que está mucho mejor creo que me queda mucho mejor a mi color de piel y a mi tipo de piel la base es la Clinique Stay Matte Oil Free de Clinique una vez más en el color 02 Alabaster Alabaster y que pedo con los perros bueno y el polvo de Clinique en el color Invisible Blend que como les comentaba que es mucho más amarilloso que el otro que era rosa entonces este creo que le va mucho mejor a mi tono de piel y bueno les hablé de estos les hablé de estos productos en el Mega Haul que hice hace poco de maquillaje lo pueden ir a checar en la tarjeta de información o en la cajita de descripción ahí va a estar todo el video entero con los precios y donde lo compré y todo eso y también en ese video salen los otros favoritos de maquillaje que son estos Forever Eyeshadow de Gauge Makeup estos de Gauge es una marca que nunca encuentro en ninguna red social ni nada pero que están en Bellissima y estos son básicamente eyeshadows ¿por qué se me fue el nombre? sombras en crema no sé por qué se me fue el nombre y los he estado amándome mega, mega, mega encantan son súper buenos tienen muy buena fijación son muy fáciles de trabajar me encantan definitivamente si vuelvo a ir a Bellissima voy a comprar más colores de estos también salen en el haul por si quieren ver bien los precios y eso ok, no sé si esto lo quieran clasificar como moda o estilo de vida pero definitivamente un favorito de este mes ha sido mi nueva mochila para la universidad es esta de aquí la compré en Best Buy y la marca se llama Parkland y es para una laptop de 15 pulgadas que es la laptop que yo tengo y le colgué un llavero que es lo compré en H&M y no sé si les gustaría ver un que hay en mi mochila nueva edición les voy a dejar en la tarjeta de información o en la cajita de descripción el video que hice hace bastante tiempo creo que apenas estaba empezando la universidad cuando hice ese video tenía otra mochila tenía otras cosas tenía otras prioridades y ahorita creo que ya está bastante diferente entonces no sé si quieran un video de que hay en mi mochila déjenmelo saber en los comentarios de abajito entonces ahora vamos a pasar como a experiencias de vida porque en enero fui a Holbox hice un vlog que a muchos de ustedes les gustó una vez más lo voy a dejar en la tarjeta de información y en la cajita de descripción lo pueden ir a ver fui a Holbox una isla de Quintana Roo hermosa y estuvo increíble eso fue un favorito mío del mes definitivamente todavía pienso en ese viaje y me encanta y sonrío me encanta también un favorito de este mes en estilo de vida es mi agenda porque no manches estoy haciendo un estilo bullet journal pero definitivamente es mi estilo es lo que yo hago no sé si quieran verlo es de un cuaderno que se llama Moleskine y básicamente haces tú tu propia agenda con tus necesidades y eso es genial porque entonces yo puedo mezclar mis necesidades de mi chamba con las de la universidad y también las de YouTube entonces todo lo tengo ya en una sola agenda está súper bien la verdad y por último otro favorito del mes mío fueron las transmisiones en vivo que hice del invierno con Makis y aparte hice otras dos transmisiones me parece y me encantaron y quiero saber qué onda abrí un YouNow me pueden ir a seguir a YouNow les voy a dejar el link en la cajita de descripción no mames en la cajita de descripción me pueden ir a seguir a YouNow no he hecho ninguna transmisión en vivo por ahí pero creo que la próxima que haga va a ser por ahí y me pueden contestar aquí en la tarjeta de información la encuesta preguntándoles qué día de la qué día de la qué día de la semana ustedes prefieren una transmisión en vivo y si puedo también les voy a dejar una de qué a qué hora del día más o menos para poder empezar a programar transmisiones en vivo tal vez cada 15 días o una vez al mes pero quiero saber en qué día les cae bien eso ha sido todo por el video de hoy recuerden que estoy en todas mis redes sociales como Makis Camargo me pueden encontrar me pueden seguir se pueden comunicar conmigo personalmente pero por lo pronto tú y yo nos vemos en el próximo video bye bye